...como los manglares, las raíces que estamos observando reciben el nombre de manglar rojo encestado, ya que podemos observar sus raíces son bastante rojitas y son encestadas. En las raíces del manglar podemos encontrar lo que son las monjas ostras negras, si queramos la manecimiento vamos a ver la idea, la cantidad de ostras negras, es la cantidad de ostras negras, estas ostras dicen que son bastante afrodisíacas, que son recomendadas para aquellas personas que vengan a colteras, ok, si un caballero come estas ostras después de las 12 de la noche le hace el resto y le puede hacer un hueco al colchón, ay ay ay, las damas se ponen todas histéricas, empiezan a lanzar el cabello y empiezan a corretir a todos los negritos de la isla, así que ya saben, aquí en los manglares también podemos encontrar lo que es el camarón, el camarón que hay aquí en la isla es un camarón que es negrito y pequeñito, no el que estamos acostumbrados a observar, que es rosadito grandecito, cierto? Bueno, yo le pongo, usted sabe que todo entra por los ojos, yo a ustedes les hago una pregunta, si ustedes en el hotel colocan unos camarones negritos y pequeñitos, y en una otra bandera unos camarones negritos, ¿cómo les van a coger ustedes? ¡Eso la amiga, eso es la energía amiga! ¡Apoyo a la amiga! Ok amiga, aquí en los manglares podemos encontrar también, aquí en los manglares también podemos encontrar lo que es un pez conocido como el perro balón, que es hasta 2 metros de largo, es el favorito de los ahogados, el pez robal, tiramos, si tiramos a mano izquierda en la parte alta, el amor de la iglesia, desecho robal, esta es la antigua iglesia bautista, juntada en el año de 1844 por los ingleses, esta es la parte más alta que tiene la isla, tiene 120 metros de altura sobre el cielo, cuando el mar está un poco tranquilo, podemos observar hasta la isla de Cayo Bolívar, que es una isla que queda a 45 minutos de acá, a mano derecha al fondo, observamos una edificación abandonada, ahí era donde funcionaban lo que eran las antiguas plantas de energía, estas plantas tuvieron que estar trasladadas hacia la parte rural, ya que tienen un sistema de enfriamiento, absorbían agua, pero la energía contaminada, combustible, estaba contaminando todo lo que era la bahía, desde hace 20 años hasta acá, en Manglaren, se ha ido recuperando, lo tenemos totalmente regenerado, lo tenemos totalmente despedido, aquí fueron filmadas unas escenas de Anaconda 1 y Anaconda 2, ¿quién se hace yo la película? No. Allá abajo descubrió la explosión de la mano derecha, allá abajo en la 2 tiene su nombre para que la anaconda no se la comiera, ¿cierto? Nadó y nadó y se la terminó comiendo fue Mar Anthony. Aquí en los Manglaren hay una propiedad de dos metros, un metro es de agua, el otro metro es puro lodo, por eso el color del agua, no es que el agua aquí sea sucia, no, sino que refleja lo que hay en el fondo, y se saca un poquito de agua y se da cuenta que el agua es totalmente cristalina. En los Manglaren también podemos encontrar los que son iguanas, lagartías azules, y tenemos una serpiente conocida como la boa. Esta boa no es originaria de la isla, fue traída para exterminar una plaga conocida como las ratas, ahora tenemos ratas y tenemos boas. Estos Manglaren sirven de incubadora para los peces, aquí es donde los peces vienen a desobar, a depositar sus huevos. Luego la cría nace, se oculta entre las raíces para que los peces más grandes o los depredadores no se los coman. Una vez el pez crece, ya está en la mano abierta, a buscar lo que es la propulsividad. ¿Aquí no hay corridos? ¿Aquí no hay corridos? ¿Aquí no hay corridos? No, no, aquí no. Ahí en la parte alta hay una zona, donde se conocea con... ...de... 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 ...ahí sí hay barillos. Pero ya, a ver, gracias. San Andrés tiene la tercera barrera de coral más grande del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!